Martemo Cárdenas Olorzano dará unidad a la dirigencia nacional, el frente amplio de izquierdas constituido en el seno del PRD sumarán a otras corrientes internas del partido para apoyar al ingeniero. Que se entienda que la figura del ingeniero es la que puede unificar al partido, es la que mejor representaría al partido en este momento y vamos a buscar hablar con los líderes del Foro Sol, de la nueva izquierda, de la ADN para que se llegue a un acuerdo. El PRD elegirá en septiembre a su dirigente nacional por lo que se espera que antes de esta fecha se tenga consensado el perfil que estará al frente del Sol Azteca, dijo René Bejarano, dirigente de izquierda democrática nacional, IDN. De aquí al 24 de agosto en un primer momento y hasta el 21 de septiembre, que es cuando se instala el nuevo Consejo Nacional, lo podríamos lograr. Vamos por buen camino, creo que hay una buena respuesta y aquí en Michoacán, pues qué les puedo decir, sin duda es bien vista la figura del ingeniero Cárdenas. Están dadas las condiciones para que Cárdenas sea el candidato de unidad a seguro Bejarano. En otros tiempos se ha logrado y yo veo que ahora es cada vez más necesario. En la historia de los 25 años de existencia del partido, han habido momentos en que ha habido acuerdos prácticamente de unanimidad. Y lo hemos logrado en el pasado, en que estábamos en mejores condiciones, ahora debiera lograrse más, porque los riesgos de perder por la división son más altos. Consideró que pese a las acciones penales emprendidas en su contra, él y su corriente no han dejado de ser un factor de unidad, ya que han sido clave para obtener triunfos importantes en todo el país.